Encuentro el mínimo común múltiplo Martes 20 de abril del 2021 La señora María sabe que algunas plantas necesitan más agua que otras, por eso algunas las rega cada 6 días y otras cada 10 días. El 30 de abril le pidió ayuda a su hija porque ese día le tocaba regarlas todas. ¿Cuándo tendrán que volver a regar todas las plantas? Observa las dos series y escribe el número que aparece en ambas, tanto en la serie del 6 como en la serie del 10. Dos comadres van al mercado en diferentes días. Una va cada 4 días y la otra cada 6. ¿Cada cuántos días se van a encontrar? Observa las dos series, la serie del 4 y la serie del 6. Observa las dos series y encierra los números que se repiten en ambas series, es decir, aparecen tanto en la serie del 4 como en la serie del 6. Si son varios que encerraste, escribe el menor de todos ellos. Un camión sale de la central de autobuses hacia la ciudad de Campeche cada 12 horas y otro sale a Ciudad del Carmen cada 18 horas. Si los dos salen el mismo día y a la misma hora, ¿en cuánto tiempo volverán a partir juntos? Observa las dos series, la serie del 12 y la serie del 18. Escribe el número que se repite en ambas, es decir, aparece tanto en la serie del 12 y también vuelve a aparecer en la serie del 18. Miguel tiene que tomar una pastilla y un jarabe para la tos. La pastilla se la toma cada 3 horas y la cucharada de jarabe cada 4 horas. Si se tomó ambas a las 0 horas, ¿cuándo volverá a tomar ambas al mismo tiempo? Observa las dos series, la serie del 3 y la serie del 4 y escribe el número que se repite en ambas, es decir, aparece tanto en la serie del 3 como en la serie del 4.